Solo mírate. Esto es solo un cuerpo. No es ni bueno ni malo. Eso depende de ti. No quiero ser grosera, pero ¿acaso lo conozco? De hecho, acabamos de conocernos. Aquí es hostil el mundo. Los fuertes se aprovechan de los débiles. ¿Te molesta que no sea completamente humana? Yo haría lo que fuera por ti. Te daría lo que tengo. Te daría mi corazón. Alita, ellos vienen por ti. ¿Por qué? Creo que eras alguien muy especial. May you stay in the arms of the angels. May you stay in the arms of the angels. May you stay in the arms of the angels. May you stay in the arms of the angels. May you stay in the arms of the angels. May you stay in the arms of the angels. May you stay in the arms of the angels.